Hola, amantes del fútbol. Hoy exploraremos las reacciones de la afición salvadoreña ante el elevado precio de las entradas para el próximo partido del equipo de Messi contra la Selecta. ¿Vale la pena el costo? Vamos a descubrirlo. Antes de continuar, les recordamos que si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invitamos a suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Inicialmente, las redes sociales explotaron de emoción. Los salvadoreños estaban emocionados por la oportunidad de ver a Messi en acción. Comentarios como, esto solo se una vez en la vida, hasta del tipo, no sean dundos, inundaron la red, acá destacamos algunas opiniones. En medio de la controversia que precedió al inicio de la venta, llegó finalmente el día de poner a la venta las entradas. Sin embargo, esta emoción pronto se mezcló con desilusión cuando se revelaron los precios de las entradas. Muchos expresaron su frustración en redes, comentando, cómo esperan que paguemos tanto, y, un lujo inalcanzable para muchos. Los precios de boletos para el partido del equipo de Messi contra la Selecta son los siguientes, Sol General $200, Sol Preferente $250, Sombra $275, Tribuna $375 y Platea $475. Además, se aplica un cargo adicional por comisión de $25 por boleto. Es importante mencionar que la percepción del elevado costo de las entradas es relativo a la capacidad financiera de cada persona que desea asistir a dicho evento. Mientras que para algunos fanáticos el costo del boleto puede ser significativo y, hasta en algunos casos, inalcanzable, para otros, el precio podría considerarse razonable en comparación con la oportunidad única de presenciar a una leyenda como Messi en acción. La polémica se apoderó de las discusiones en línea. Algunos fanáticos defendían el alto precio, argumentando que era una oportunidad única. Mientras que otras personas consideran que este tipo de eventos son excluyentes y que refleja la realidad económica utópica que existe en el país con respecto a eventos de esta envergadura. Inesperadamente, a tan solo dos días del inicio de la venta, se confirmó la agotada disponibilidad de boletos en la locación de Platea. Este hecho confirma lo que muchos habían predicho, a pesar de los elevados costos, el evento está destinado a un lleno total. En este contexto, algunos creadores de contenido han decidido abordar la polémica en torno a los precios de las entradas. Algunos optan por expresar sus opiniones de manera directa, mientras que otros han adoptado un enfoque más creativo, utilizando escenas divertidas para reflejar el sentir de muchos salvadoreños. Ale Comeco, reconocido por sus entretenidas dramatizaciones que han conquistado el corazón de la audiencia salvadoreña, compartió un video en su cuenta de Instagram. En este, presenta de manera ingeniosa algunas ideas sobre lo que muchos estarían dispuestos a hacer por un boleto. En otro frente, Billy Valiente, conocido por sus análisis sobre temas de interés nacional, también ha abordado la cuestión de los precios del partido. Valiente expresó su opinión acerca de los elevados costos asignados a las distintas localidades, afirmando que siente que a los salvadoreños nos ven la cara de Maes, punto. En resumen, las reacciones de los salvadoreños ante el alto precio de las entradas fueron diversas. Desde la emoción inicial hasta la desilusión y el debate, la situación generó una conversación apasionada. Queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el costo es justificable o excesivo? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides darle like, compartir este video y suscribirte para más contenido relacionado. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.